Música Hola gente linda, soy mamita linda de cocina mamita y ahora les traigo unos consejitos si se trata del ajo pero primero les voy a enseñar como rostrizarlo, tres formas les traigo para empezar tengo tres cabezas de ajo ya los tengo pelados pero les voy a enseñar como pelarlo lo primero que usted tiene que hacer es pelarlo le va a quitar toda la puntita con el cuchillo esta es una forma fácil que yo les traigo, luego lo hace así lo machaca y el ajo ya está pelado le quita la piel y ya está, listo es una forma bien fácil que tengo yo para esta primera receta que traigo vamos a hacer el ajo en rajitas, así como lo ve en tiritas bien delgados, ah como usted pueda, luego les voy a hablar de esto cuando usted compra ajo asegúrese que tenga esta barba y si no tiene la barba no lo compre porque es un ajo falso es un ajo modificado que lo han blanqueado con químicos entonces mi consejo en esta receta es que cuando usted vaya a comprar cómprelo con barbita y no blanco si usted mira que no tiene la barbita no lo compre así lo va a pelar, limpielo bien, quítele todo estas hojitas, el papel, la tusa luego lo va a partir así quitándole la punta este es el que vamos a llevar nosotros al asado a temperatura alta ya lo dejamos así, apartamos todo esto y ya lo tenemos listo lo ponemos por acá, lo vamos a poner en un papel de aluminio lo vamos a condimentar con albajaca oreganito poquito de... lo machacamos y luego vamos a utilizar pimienta negra poquito, no le estoy dando miedo porque siempre es poquito todo sal, solo estamos dándole sabor para que nos quede sabroso luego le vamos a poner aceite de oliva a las dos cabecitas que tenemos acá asegúrese de que se le penetre el aceite para que le queden ricos, suavecitos como me van a quedar a mi después de esto lo vamos a envolver y lo vamos a poner aquí al lado asegúrese de arroparlo bien bien a puñaditos o hágalo como usted pueda voy a utilizar esta cacerola pequeña luego voy a hacer el otro método porque les traigo tres métodos a estos no los voy a pelar ni nada solo los voy a poner así al sartén sin aceite, sin nada a la llama a que se me quemen lo más que pueda quémelos solo déjelos allí primero caliente, que esté caliente la cacerolita y luego los pone y amasajeíelos que le salga lo más que pueda la tusa luego los voy a poner aparte ya cuando ya están todos destusaditos los voy a dejar así para un lado después que ya hicimos esto lo voy a llevar al fuego ya tenemos el horno a temperatura alta para poner los que vamos a asar los que están en el papel de aluminio esto es lo que estoy haciendo la lástima que este rostizado lo tengo bien abajo está bien abajo casi en el piso ya lo puse en el rostizado y lo voy a dejar ahí hasta que ellos estén blanditos no sé cuánto tiempo se va a llevar ya tengo los ajos listos aquí para ponerlos en la llama la llama la tengo allá atrás porque voy a utilizar este otro sartén lo vamos a poner a fuego medio si juego medio no alto porque nosotros queremos que solamente se lo doren ahí a fuego lento o a fuego medio bueno ya tenemos el otro sartén lo estamos calentando primero caliente lo que esté bien caliente cuando ya está caliente usted ya va a ponerle el aceite y luego le va a bajar el fuego lo va a hacer a fuego lento esta porque estos sartén se calientan rápido ya tenemos los ajos enteros pelados y los vamos a poner a asarlos pero esta es una forma de asado pero frito ahora los vamos a ponerle los chiles que les traigo les traigo el chili este chile es sabroso esto no pica sabe como nosotros solo lo ponemos para tenerlo ahí le da un enorme sabor al ajo nosotros lo vamos a estar meneando darle sus meneaditas de vez en cuando pero no lo vamos a menear tanto solo vamos de vez en cuando y lo meneamos cuando ya ha pasado unos 10 minutos ya el ajo ya tiene que estar listo ya estamos meneando el otro también no lo descuide dele unas dos meneaditas de vez en cuando y cuando esté ya todo parejo asadito ya lo va a bajar pero ahorita lo vamos a seguir poniendo al fuego que siga dorándose para que quede como nosotros queremos tape el ajo porque si se revienta se le va a subir arriba como el no está encortado ni nada centero mira como brinca que tenga mucho cuidado no le vaya a caer en la cara ya tenemos los ajos ya pasados ahí el tiempo entonces ahora vamos a sazonar pasando unos 5 minutos nosotros ya tenemos que sazonar vamos a sazonar con un poquito de albahaca bien poquito no le estoy dando la medida porque lo que agarré fue un puño de albahaca y ponerlo ahí y luego porque tengo que sazonar todo ahora tenemos orégano pimienta negra y vamos a ponerle también un poquito de sal sal cualquiera yo siempre utilizo la que tengo así que usted no esté ahí si usted tiene cualquier sal esa utiliza después de esto lo vamos a menear y seguimos chequeando los otros que están atrás para que no se nos vayan a quemar denle vuelta con la mano ya pasados los pasando ya los 10 minutos ya se le ven así y así es como usted los tiene que dejar y ya están ahora le voy a hacer la prueba porque como usted va a saber de que ya están agarra un tenedor y los aplasta y si ellos ya se deshacen con el tenedor esa es una seña de que ya están porque sabrosos están estos ajos y tienen un gran aroma por toda la casa esta es una idea una forma más fácil que usted puede consumir ajo porque hay personas que no les gusta el ajo les desagrada y esta forma sí que le va a encantar aquí ya están poniéndose más quemaditos los otros y eso es lo que nosotros queremos que se nos quemen porque estas recetas que nosotros hacemos con este ajo quedan deliciosas y usted les va a ver en el trayecto de la aventura que estamos corriendo en este canal ya aquí ya está el asadito aquí le voy a hacer la prueba del que asamos en la tusa en la cáscara ahí está mira como quedó sí que no funciona funcionan los tres métodos no funcionan los tres métodos le tienen que quedar así así es que usted decide cuál método le gusta más por esa razón yo les quise traer esta recetita para darles estos consejitos voy a utilizar tres botes de preferencia que sean doble tapadera para que se los conserven más vamos a utilizar dos de la misma medida este bote es una medida perfecta porque las recetas son pequeñas y no se necesitamos un bote grande ya tenemos aquí los 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 que son con tusa esto lo vamos a poner en el más pequeñito que tenemos ya después de peladitos asegúrese que no le quede ninguna tusa así le van a quedar no necesita machacarlos aquí tienen los otros del horno que se tardaron media hora se llevaron ellos y se le pueden tardar más también pero en el asado ya están rápido solo los vamos a exprimir apretamos así como le dice squeeze apretarlos apretarlos hasta que salgan ellos solo sale bien fácil por esa razón usted le quita la punta de la cabeza del ajo para que cuando usted los va a exprimir le salgan fácilmente ya tenemos todo acá sacado asegúrese de que no le queda nada en la cáscara luego ya tenemos el o vamos a seguir con este no vamos a terminarlo de sacar seguimos sacando el ajito que ya casi terminamos así nos quedó y nos quedó un buen poquito de dos cabezas de dos cabezas estos estaban en el aluminio ya estamos sacando el otro que asamos pero recuerde que lo asamos a fuego lento porque estábamos utilizando aceite de oliva vamos a seguir sazonando con pimientita negra asegúrese de ponerle a los tres vamos a tener sal y vamos a utilizar los mismos ingredientes que tenemos al principio el bajaquita siempre poquito mírale no se pase no vamos a exagerar en los ingredientes en los condimentos oreganito se fija que yo agarro solo con lo que agarro con las tres puntitas de los dedos vamos a ponerle aceite de oliva hasta cubrirlos puede ver bien porque nosotros lo vamos a tapar para que ellos queden nadando en el aceitillo así le tienen que quedar bien sabrosa esta receta esto usted si quiere se lo come con un pancito tostado mira que lindo les quedaron los del chile que color que bonito estos son los otros que están asaditos en la tusa bueno yo ya hasta perdí la cuenta bueno de tan ricos que se miran bueno usted va a esperar estas recetitas porque de eso me encargo yo vamos a utilizar este aparatito para taparlos para que nos queden bien selladitos estos botes me gustan porque se sellan ahí tienen algo en medio que se aprieta y ya quedan sellados y vamos a utilizar uno por uno o depende de la receta que usted va a hacer le hice esta con chile porque nosotros somos amantes del chile también nos encanta lo picante y no podría hacer esta receta sin que no fuera un poquito de ¿me entiende? una patadita de picante así le quedó la otra mira que sabroso estos colores a mi me gustan los colores ¿me entiende? los aromas mira que sabroso mira esto mi consejo de esta recetita es que cuando va a comprar ajo asegúrese de que tenga barbita porque el que no trae barbita es un ajo que lo han blanqueado y nosotros no queremos ese ajo ese es un ajo es ajo pero ya lo han modificado ya está lleno de químicos esta recetita nosotros la usamos para pastas untaditas en un pan para hacer una cremita usted puede hacer lo que quiera vegetales ensaladas con ellas porque le va a quedar sabrosa bueno lo que yo les quería decir es que por favor si tiene comentarios no se le olvide preguntarme que yo estoy aquí para responderle cuídense hasta la siguiente recetita los quiero mucho